vamos de regreso en su espacio sexto sentido en este viernes rico ya ustedes saben un poco más relajado con un contenido más ligero pero y tan interesante como el resto de la semana vamos a recibir a la única finalista de The Voice que ha hecho que todos los jueces den la vuelta recibimos con un fuerte aplauso a Carmen Elena muchas gracias muchas 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 gracias señora el aplauso que pasó ustedes están como en otra cosa están envidiosas de la joven yo quiero saber de la que tú estabas que no aplaudiste de verdad ustedes lo de los medios yo estoy lo que dije la finalista todavía no no se sabe ahora que falta mucho de ahora van a las batallas ahora que vamos a la batalla este domingo sale mi batalla o sea que yo salgo el programa tiene que estar todo el mundo pendiente ya tú sabes y ahora que quedan emociones ahora que quedan cosas y se sabrá quiénes son los finalistas pero yo no lo soy tú no puedes decirlo no porque nos matan aquí pero fuera de cámara tú tienes que decirme qué es lo que es bueno en chisme y uno lo dice después voy a preguntar voy a preguntar a ver si me dejan entonces dime cómo cómo fue esa conexión cuando saliste al escenario porque ya cada compañero que ha venido aquí le he preguntado cuál fue la sensación al momento de pisar el escenario me imagino que muchísimas prácticas antes de con la banda ver cómo encajaba la música tu voz y demás pero ya cuando tú sale con maquillaje todo producida bella preciosa y que te enfrentas a todas esas todos esos espaldares así es nosotros nos preparamos muchísimo o sea con los vocal coaches con el maestro jerry Jiménez tuvimos muchísima preparación obviamente la preparación que tenemos nosotros ya de antes de entrenar como artistas que somos pero al llegar a ir al escenario sinceramente toda esa técnica toda esa práctica yo me olvidé de todo y fue a disfrutar y punto porque sinceramente o sea bueno yo lo puse en mi instagram ayer hice un post una cosa que nadie sabía yo tuve covid una semana antes de la audición en hacía y el día antes de esa audición me dio el negativo o sea para mí fue un regalo estar ahí entonces yo como que dije ya yo tengo todo tú no puedes aprovecharlo no yo voy a disfrutar y punto porque es que ya lo yo dio me dio el permiso de estar aquí y lo que me queda es gozármelo básicamente guau una cosa cuando la gente que quiere participar en the voice sabemos que se hace un casting y todo esto ya ustedes sabían quién iban a ser los coaches los coaches no yo en verdad no sabía porque realmente se nos dijo yo por lo menos me enteré tarde porque yo también en españa yo no te vas a decir que muy pendiente porque si no me ponía nerviosa que tú haces en españa mi hija cuéntame yo tengo nueve años en españa yo soy del elenco del rey león del musical del rey león como el de broadway pero en madrid que chulo que ya viene de cantar y que la vecina envidiosa le dijo de que mira tú tienes que ir para the boy no fue eso en el carajo que la que se para siempre yo voy a cantar no pero si la verdad que una oportunidad maravillosa llevo ya dos años allí este va a ser mi tercer año ya casi me voy estoy emocionada por eso la verdad carmen explica al público cuál es la diferencia de un cantante de teatro versus un cantante de espectáculo porque yo sé que no es lo mismo no para nada no es lo mismo no es la misma técnica obviamente pero en lo más importante si es súper similar esencia claro tú te tienes que montar tu movie tú cuando tú voy a cantar ya sea en el teatro o en un escenario con público normal de popular pero porque en este caso tú eres actriz también si yo soy actriz y cantante bueno y eso es más difícil porque porque hay que tener más técnicas de respiración porque si vas a bailar si vas a hacer una coreografía todo eso implica mucho para que tu voz salga exactamente el gesto también es súper un poquito más exagerado los movimientos gestuales de todo el cuerpo lo acompañan y pero realmente en lo que es la esencia del canto que es la interpretación lo importante no la bobonita porque bobonita tenemos todos eso es la pero lo que es la interpretación es lo que potencializa ese talento pero tú le lleva la milla a todo el que está en esa competencia tú eres cantante tiene dos años mi amor en un escenario yo sé lo que es el rey del león de españa eso no es eso eso no es cualquier cosa entonces tú viniste mi amor rompiste los esquemas hiciste que esas cuatro sillas se voltearán pero tú le llevas la milla pero mira ella fue lo mejor de la semana a nivel mundial de Andy Boyz Andy Boyz o sea esto es un espectáculo pero espérate yo fue lo que tú cantaste yo voy a tener que quitar esta silla porque tu me va a tumbar ese brazo que fue lo que tú cantaste mira Pinky es más delgada que tú me aguantas así que o te aguanto o te muevo de silla sabes cuando uno tengo un karaoke y uno medio canta pero entonces se para alguien y rompe y tú te vas a tu casa que tú cantaste yo canté no one pero en versión bachata en versión bachata pero canta un pedacito no one no one no one no one can get in the way of what I feel for you no one no one no one can get in the way of what I feel for you un poquito ahí ahí nada más lo que podemos hacer tú no la querés que solamente podemos hacer eso ahí después de ella siempre quiere acompañarnos cantando yo puedo hacer mira pero déjame decir una cosa señores ahora que voy a hacer yo pongo un compromiso porque por aquí han pasado unos cuantos yo he dicho bueno muchos éxitos pero yo creo que no mira decirle la vara está alta decirle a ella muchos éxitos sería como que subestimar el potencial que esta muchacha tiene porque yo sé que ya se tiene a todo el mundo metido en el bolsillo porque eso es como cuando tú manejas camiones y tú vas a un cano de todo el mundo tiene un carro chiquito tú sabes que lo que tú vas a hacer le va a sobrepasar a todo el mundo pregunta ¿cuál es el género que a ti te gusta más? a mí es que yo soy bien bueno baladita, pop, medio tropical me encanta o sea que eso va desde bachatica chula así como la que yo canté en de voice hasta la balada corta avena esas son las que me gustan ¿cuál? dame una, dame una porque estamos en viernes así sí pero tú me estás poniendo a cantar y para mí mira yo me acabo de despertar no, no, no pero si fue así acabas de despertar yo no quiero despertar ¿tus padres son artistas o tú estás viviendo el sueño de tus padres? yo en verdad estoy viviendo quizá el sueño de mi mamá ok ellos siempre me han apoyado, mi papá no es artista pero vengo de una familia muy de artistas o sea el que no canta, baila, el que no baila, pinta cuadros el que no pinta cuadros yo vengo de los Camilos, no sé si conoces a Rubén Camilo claro, no, que va sí, entonces realmente todo y todo, tocan piano, la mayoría Diego Yard, mi primo también, el que estuvo en total bueno, que sí, que todos son muy, muy polifacéticos, muy artísticos o sea que la pregunta de que si tú siempre supiste que iba a ser artista y que tú empezaste siempre en esto, ya está de más no, sí, o sea, yo sí empecé de chiquitita pero obviamente uno tiene su proceso y hubo un momento en el que me quité, me quitaron, mis papás me dijeron no ¿y por qué? ¿y por qué? para que tu liara seguro y te concentrara no, porque yo empecé muy pequeña en una producción muy grande de aquí en High School Musical que fue hecho por Nuremberg Sanjay exacto, y yo tenía 13 y todo el mundo tenía más de 18 y mi papá como que no le gustó mucho el ambiente quizás, no sé, digo yo que fue por eso y dijo, no, tú te vas a quedar tranquila y ya después veremos y a los 16 fue que me empecé a formar entonces, ¿cómo te dejan ir a España? ¿tú estás sola ya? ¿tú estás con tu padre? sola completamente sola, me fui a los 19 ¿y a qué tú te fuiste a España? a estudiar arte, música también exacto, yo estudié arte dramático pero en especialización en interpretación musical y fue, la verdad, que fue una aventura yo sufrí allí ya ustedes se imaginan una garajita de 19 años que ya cuando uno se va de grande es difícil ustedes creen que sufrió, de verdad no, señores, mira irse, cuando tú eres mira, el que vive en el exterior no sabe lo que vivir en el exterior o sea, el que vive aquí no sabe lo que vivir en el exterior aquí tú consigues quien te cocine, quien te limpe, quien te haga todo allá, usted tiene que bandeársela solo como usted pueda hay una niña que aparentemente viene de una familia formal, dime sí, pero la gente cree también como que yo me fui que mi papá me dijo toma, ahí están los cuartos no no o sea, yo tuve que ir a ayuntamiento en otro país que yo no, que no es el mío ¿sabes? o sea, no es dominicano yo tenía que buscar mi papel le jocía mi beca trabajar de sol a sol o sea, que tú te fuiste sin beca tú te fuiste a aventurar sí, aventura a Guayala yuca a Guayala yuca y la verdad es que yo me siento totalmente orgullosa de haber pasado por ahí y feliz y agradecida de mis padres que dijeron, ok aunque lo criticaron muchísimo por eso mira, además se preguntan un poquito más también picantosas porque la gente quiere saber qué tal The Voice la gente tiene mucha chulería y mucha amistad mucha cosa pero realmente eso es así sí o hay una zancarilla mira, fulano va a cantar vamos a pagar el micrófono no hay o los músicos se te van adelante mira, sinceramente de parte de mía o sea, tú sabes que si uno ha tenido una buena experiencia una maravillosa experiencia uno no lo ve o sea, yo no sé si habrá pero sinceramente yo he tenido una experiencia maravillosa de una vez y se click con mis compañeros son maravillosos se apoyan sí, 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 nos apoyamos y bueno, yo subí ayer que estábamos ensayando en el parqueo entre tres compañeros y yo para las batallas y sí realmente nos ayudamos uno con otro yo estoy en una muy buena experiencia mira, algo que yo me pregunto en cada uno de los episodios cuando yo veo que los coach se dan la vuelta sí y ellos siguen cantando mi amor como que no ha pasado nada ¿cuál es esa sensación que da cuando esa gente oprime ese botón y tú sabes que se están volteando? por eso tienes que seguir cantando como que no pasa nada mira, yo te voy a ser sincera yo me metí en una burbuja y yo no salí hasta que se acabó la canción yo solamente me di cuenta cuando se volteó el primer coach que fue Juan Magán y ya y de hecho cuando o sea, yo me acuerdo ya te voy a ir y tú entregaste sí bueno, ya se volteó uno ya que se va a estar mal que sea lo que Dios quiera no, es que ni siquiera estaba pendiente de eso o sea, para mí fue como de que ay, se volteó uno bueno y seguí para allá y fue como otra vez el blackout de vamos a disfrutar y punto pero fue muy emocionante ¿y con quién te fuiste? para quien no sabe me fui con la reina Millie ¿te fuiste con Millie? ¿por qué Millie? porque yo sentía o sea, sinceramente yo dije mira, yo me voy ahí con el que yo me sienta en ese momento que mi corazón quiere y con ese y con Millie yo sé que yo admiro a esa mujer o sea, tiene una gran trayectoria o sea, para mí es un referente desde siempre de chiquitica y yo creo que por eso mi corazón dijo vete con ella y también tiene el mejor registro vocal de los que están ahí no lo sé yo creo que dependiendo porque cada uno en su género es un digo, sacando a musicólogo porque musicólogo es otra área ¿verdad? es de esos músicos sí, pero en música en lo que ella hace en la voz más parecida a lo que ella hace es Millie eso te iba a decir o sea, yo pienso que a lo mejor también te inclinaste porque es un género que a lo mejor te mira, en verdad no, si te digo eso es mentira no, fue en tu corazón y ella claro, fue en mi corazón y ella porque sinceramente o sea, yo no estaba pensando ni en estrategia ni quién me iba a enseñar más yo sabía que o sea, los cuatro coaches que están ahí están ahí por algo y es porque son muy buenos en lo que hacen entonces cualquiera de cualquiera yo iba a aprender o sea, yo me junto contigo cinco minutos a hablar y yo sé que yo voy a aprender de ti, de ti, de ti o sea, que en verdad no tenía como problema con eso pero bien veo que a la hora de algunos participantes elegir con cual coach se va a ir pienso yo ustedes no analizan que tal vez si se van con alguno de los internacionales como Nacho o Juan Magán podrían tener mayor impacto que si se van ya sea con un musicólogo o Milie Quesada sí, yo sé que tengo compañeros y compañeras y lo que hemos hablado sobre eso detrás y tal o sea, antes de las audiciones a ciegas pero en verdad yo no sé ¿tú sabes qué pasa? que se acostumbra a pensar que la gente como que tú vas a lograr las cosas depende de con quién tú te juntes es verdad que es un plus pero es que tú no sabes o sea, yo creo que el talento y el trabajo y la disciplina que tú tengas como artista es lo que te va a llevar a donde sea entonces yo creo que los cuatro te pueden dar un impulso o sea, de hecho no han pasado no estamos en las finales y mi video tuvo muy buena recepción y aprendí muchísimo de Milie o sea, no sé como que cada quien tiene su voz especial ¿cuál video? explica a la gente cuál video el de tu participación el video de mi audición a ciegas ok bueno, pero que ya sabemos que fue el video el número uno el favorito de todo Divoyce a nivel del mundo ¿cómo te sentiste? bueno no, eso fue una locura y cómo se sintieron tus compañeros también porque yo imagino que ellos mismos muchos dijeron bueno, ya vamos a entregar yo me imagino alguno así como y otro ay, qué buena ¿sabes qué? yo no quiero que se pase el tiempo sin que tú nos cantes un pedacito de esa cancioncita que tú dices que son las que te gustan una de, a lo mejor de tus favoritas para que la gente te vea a lo mejor en otra faceta es ir adelantando un poquitico ay, ay Dios estos son los momentos que uno se pone en blanco y que te pusiste en blanco sí, claro uno no sabe qué es lo que va a cantar ay Dios mío miren lo que te llega a la canción no, para que tú le interrumpí para ayudarme se le fue la letra ahí mismo se le fue como el estornudo sí le mataste la letra ahí mismo Dios mío bueno, pero de Alicia que te gustó se cantó la misma de The Boy si quieres la que canté ah, dale si se puede claro ok I just want you close where you can stay forever forever you can be sure that it will only get better you and me together through the days and nights I don't worry cause everything's gonna be alright people keep talking they can say what they like but all I know is everything's gonna be alright no one no one no one can get in the way of what I'm feeling nadie 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 puede interferir en lo que siento por ti señores que duro no, no, no pero bueno ahí se paran las aguas yo no sé yo me resta desear que antes de que le desees para que responda una última pregunta los demás participantes de The Boy que hemos tenido hemos tenido aquí son cantautores tú eres actriz también tú escribes tus canciones sí